Buenas a todos gente, en el vídeo de hoy vamos a hablar por fin de algo que me habéis pedido muchísimo pero muchísimo por mensajes privados de todo tipo y no, y no es evidentemente derecho que me haya dejado barba, eso lo vamos a dejar a un lado porque hoy vamos a hablar por fin de la sexta parte de JoJo's Bizarre Adventure que por fin se ha estrenado en la plataforma de Netflix la peculiar historia de Hirohiko Araki nos llega ya con su sexta entrega y prometedora a la plataforma de Netflix con un core bastante especial donde se han emitido los doce primeros capítulos de esta singular parte ¿Habrá vuelto a ser todo un triunfazo para la obra original de Hirohiko Araki? ¿Name Productions habrá vuelto a ser, vale que dé la redundancia, una buena producción del anime? Pues esto es precisamente lo que vamos a ver en el vídeo de hoy Esta historia nos explica como Jorin Kujo, la hija de Chotaro Kujo, es encarcelada en la penitenciaria de Green Dolphin Street Jail por un crimen que no cometió pero donde se declara ella misma culpable de todos los cargos por el simple motivo de contratar a un abogado que está compinchado con alguien dentro de la cárcel y donde evidentemente Jorin será condenada a 15 años de cárcel hasta que aparezca su padre Jotaro para intentar liberarla y exonerarla de todos los cargos Sin embargo, al llegar a la penitenciaria descubrimos que evidentísimamente Jorin no va a estar sola y que efectivamente hay alguien dentro de la cárcel que ha ocurrido un malévolo plan donde evidentemente Jotaro será una de las piezas claves de la trama y donde efectivamente Jorin tendrá que ser la responsable de descubrir al misterioso portador de Stan que efectivamente está tras toda esta trama donde evidentemente se ha visto tan involucrada ella como su padre e intentar sobrevivir a los peligros de la gran penitenciaria que poco a poco van a ir acechando Una gran historia que como veis podríamos decir de que es como una especie de combinación entre Stardust Crusaders y quizás Prison Break Pero de este punto ya hablaremos un poquitillo más adelante Porque ahora lo que vamos a hablar un poco es explicar básicamente que adapta por completo lo que sería todo este core Que sería por así decirlo explicar que originalmente digamos que estos 12 episodios en que se compone esta primera temporada de Stone Ocean Se adaptan en realidad los cuatro digamos los cuatro tomos y medio de lo que sería el manga publicado actualmente por Ikea ¿Esto qué significa? Pues que probablemente estemos ante la primera de tres temporadas más Que van a tardar para adictar toda esta temporada entera o esta parte por completo de Jojo Por lo que sinceramente aún nos quedan muchas más emociones por descubrir de esta pedazo de parte llamada Stone Ocean Y evidentemente como esto sigue siendo Jojo y Zarra Ventura pues efectivamente esta parte tiene que contar con un buen Jojo y Zarra Ventura Y esa es como no nuestra querida Jolin Kujo Un personaje que desde luego te enamora desde la primera vez que la ves en pantalla Por el único motivo de que Jolin es el vivo reflejo de su padre Es una persona inteligente, es una persona astuta Es alguien que efectivamente también puede llegar a ser hasta compasiva en determinados momentos Y la verdad es que es un personaje que tiene una construcción maravillosa Desde el primer punto que entra en la prisionería de Dolphin Steel Hasta todo su desarrollo en esta primera parte de lo que sería esta adaptación Un personaje que va creciendo, un personaje que es maravilloso Que tiene un carisma que verdaderamente a su padre le faltaba Aunque evidentísimamente no os quedamos las comparaciones Pero evidentemente Jolin es un poquillo más enriquecedora que su propio padre Ojo gente, con esto no quiero decir evidentísimamente que prefiero un personaje antes que el otro Ya que francamente la familia Kujo me parece sin duda dos miembros sensacionales de esta historia de Hirugico Araki Ya que por un lado Jolin sí que es cierto que tiene una parte más amable Algo más recíproca, algo más admirable por su cuenta Pero creo que ha sido un poco en factor de lo que le ha tocado vivir Ya que en esta parte concretamente se nos explica verdaderamente Como Jolin despierta sus poderes de Stand, de Stone, Ocean Y como efectivamente Jotaro se convierte en su guía en este proceso De la misma forma que en la parte 3 pasó lo mismo con Joseph y Jotaro La única diferencia aquí vital es que efectivamente en el caso de Jolin Tiene las respuestas bastante más rápidas Y quizás esto ha condicionado un poco a que su mente no haya sido tan consumida por el Stand Al contrario que Jotaro Kujo Que también va a tardar bastante más en a lo mejor en comprender la naturaleza de sus poderes Y es por eso mismo por lo que se le agrió tanto el carácter Pero particularmente considero que somos personas que están bien definidos Tienen sus características y que evidentemente no tienes que ver a Jolin como una Jotaro 2.0 Hablando de lo cual me hace infinita gracia la cantidad de gente Que cuando se ha estrenado esta temporada de JoJo's Bizarre Adventure Se ha pensado o por lo menos ha tenido el típico comentario estúpido de decir Bah, este personaje le han puesto por un tema de feminismo Porque directamente es para reivindicar a los personajes femeninos Y querido amigo, quizás te podría haber dado razón en algún momento de tu vida Pero concretamente en un manga que tiene más de 20 años Creo que llegas como 20 años tardes para hacer esta gilipollez Pero bueno, ahora vamos a hablar de otro importante punto de lo que sería este análisis Que es hablar un poco de las diferencias que tiene esta adaptación respecto al manga O como mínimo que a mí me ha llamado la atención Y ese es el hecho de que creo que en esta adaptación del anime Se profundiza muchísimo mejor lo que sería la relación de Jolin con su padre Es decir, del trauma que ella tiene por el hecho de que evidentemente Yotaro ha sido un padre ausente en la vida de Jolin Por el único motivo de que ha estado con la fundación Speedwagon Descubriendo algunos de los misterios que ocultaba Dio Y evidentemente esto se refleja en su actitud, en su carácter Y efectivamente en muchos de los tramos donde vamos a ver un claro paradismo Entre cómo Jolin se ha tenido que educar con esta carga emocional Y cómo lo ha desarrollado a partir de todos los episodios en que se ve en esta historia La verdad es que me parece una manera brillante de ampliar el lore de un personaje Y también me gustan mucho ciertas partes de la historia donde se han recreado En estos aspectos del personaje que a lo mejor no se conocían En algunas cosas que dábamos por supuestas de la historia de cierto personaje que más adelante aparecerá Y por supuestísimo de pequeños detallitos que han servido para ampliar un poquillo la historia Más allá de a lo mejor de los cuatro tomos y medio que decía que duraba esta parte Pues para llegar, por así decirlo, mágicamente como un número cinco Que la verdad es que ha servido muchísimo para que la historia de esta parte Cobre más matices y muchísimo más interés para el espectador Pero evidentísimamente otro que ha salido bien perjudicado Aparte evidentemente de los personajes de esta adaptación También ha sido el propio entorno que es lo que hace maravillosa esta parte Ya que francamente Green Dolphin Street Jail Es todo un escenario fantástico para esta adaptación de Jojo's Bizarre Adventure Ya que aquí vamos viendo que efectivamente hay una jerarquía social Hay un montonazo de normas que tienes que seguir Para ser una reclusa más de esta cárcel de máxima seguridad A pesar de que Jolín cuente con las capacidades de un stand Ya que efectivamente aquí el espacio es mucho más minimalista Va a haber la sensación de que evidentemente Jolín no se va a poder escapar De los portadores de stand que la van a ir a buscar Y que cada pequeña cosa de la trama, cada pequeña localización, entorno O sitio de esta penitenciaría va a cobrar un matiz importante Como las cabinas telefónicas, como el patio Como por ejemplo a lo mejor la propia celda donde está recluida Jolín Van a ver pequeños matices que van a ser la grave para que efectivamente Jolín Consiga su objetivo dentro de esta trama Y que poco a poco descubramos muchísimo más de los misterios que se ocultan Dentro de esta historia Porque francamente si a mí ya me encantaba la parte 4 Por el hecho de minimizarlo todo en un pueblo Imaginaros el hecho de minimizarlo todo dentro de una única cárcel El resultado os puedo asegurar que es espectacular Y hablando de cosas espectaculares, la verdad es que ahora técnicamente me tocaría hablar un poquitillo de la animación O de algunos aspectos técnicos como la mano de Sonona Pero creo que todo esto se ha mantenido muy bien dentro de lo que serían las líneas de David Production Que aparte también esta vez ha vuelto a invertir nuevamente en un brillante opening Que combina la animación 3D con el 2D Y que echábamos muchísimo de menos desde la parte 3 Que fue el último momento donde lo vimos la verdad Pero particularmente yo quería con esta review Volver a remarcar algo que sinceramente Noto que Netflix está volviendo a poner las pilas muchísimo Que es el hecho de hacer un doblaje a la altura Y es que evidentemente Jolín Aro vuelve a repetir Con una fantástica traducción de la historia Y por una dirección maravillosa del gran actor Marsani Que vuelven a darlo todo para que esta parte 6 Vibre con fuerza en un doblaje espectacular Y que por supuesto no os podéis perder Sé que es muy tentador ir a los subtítulos y a la fuente japonesa Pero os digo que evidentísimamente le deis una oportunidad al doblaje castellano Porque se ha hecho con muchísimo mismo la verdad Sinceramente es que ya la simple actriz que hace de Jolín Que es Lourdes Fabras hace un papelazo espectacular Sin ninguna duda Lourdes me parece una brillante actriz de voz Que por supuesto a mi ya me había ganado el corazón Con su interpretación de Momoya Oyorozu en My Hero Academia Por lo que os sugiero que por favor le deis una gran oportunidad A esta brillante actriz Porque os va a dejar seguramente empatados con su interpretación de Jolín Y por supuesto apoyad como no el doblaje castellano Porque sinceramente ahora que Netflix parece que se está tomando en serio Lo de traducir bien estas historias pues que mínimo de apoyarlas con nuestro idioma patrio Y en conclusión gente nos encontramos con que esta parte 6 Vuelve a ser un claro reflejo de que David Productions está adaptando de manera brillante La historia de Gran Hirohiko Araki Y que esta parte 6 me ha encantado tanto como las otras Y creo que a cada producción de las obras de Hirohiko Araki David Productions está creciendo aún más en lo que sería animación Técnicas de animación, banda sonora y todos los componentes que hacen Gande a utilizar a Venture Si tendría que darle a lo mejor una quejita tonta a esta parte por así decirlo Sería que verdaderamente no me gusta para nada el formato de Netflix que tiene la verdad No me gusta que vaya liberando 12 episodios cada X tiempo Sinceramente creo que Netflix en este caso tendría que haber cogido Y haber intentado liberar semana tras semana un nuevo episodio Tal y como está haciendo con Comisán o como está haciendo con otras series en su catálogo La verdad no lo veo tan descapellado Y sinceramente creo que a nivel de marketing le sería mejor poner el simple motivo De que Ara cuando ya te ves en maratón los 12 episodios te quedas con la sensación de decir Es que necesito ya la siguiente tanda Y particularmente sé que evidentemente hay un ritmo de producción Hay un ritmo de traducir la historia Hay un ritmo que evidentemente se tiene que respetar Pero francamente es que te quedas un poco con la certidumbre De saber cuándo llegará la siguiente tanda de episodios Porque tampoco es que se forcen demasiado en la promoción de estos Sea como sea evidentísimamente esto no quita de que la parte 6 O por lo menos esta primera parte de la parte 6 Cosa que queda súper rara decir Hay que ha sido totalmente espectacular Tanto por cómo se ha adaptado la obra en sí Cómo se ha traducido Y cómo evidentemente me dejan a mí Con muchísimas ganas de descubrir el final de esta magnífica parte de Jojo's Bizarre Adventure Y en fin gente hasta aquí el vídeo de hoy Espero muchísimo que como siempre te haya gustado esta pequeña review Y evidentísimamente no va a ser la única que haga Porque si los cálculos que he hecho son correctos Todavía nos deberían quedar dos estrellas de temporada más Para cerrar la sexta parte de Jojo's Bizarre Adventure Y créeme que también si tengo la oportunidad los analizaré O a lo mejor quizás a lo mejor me salto de la parte 2 Para comentarlo todo en un pequeño mini análisis de la parte 6 Al final de todo Es decir cuando ya tenga toda la obra completa la volver a reseñar Y esto simplemente quedará como un vídeo de primeras impresiones De lo que me está pareciendo hasta ahora Jojo's Bizarre Adventure parte 6 Pero en fin de momento vamos a dejarlo aquí O sea que después de recuperar el aliento Voy a deciros lo típico de siempre Que es que evidentemente si os ha gustado este vídeo Me dejéis un buen like en él Y que lo compartáis con amigos, familiares Y todos aquellos que efectivamente quieran ver esta parte Tengan curiosidad Y quieran saber que le ha parecido a mi servidor Y si verdaderamente la recomiendo Y evidentemente es un sí La recomiendo a muerte Aparte también evidentemente También me gusta saber Que opinas tú Por lo que déjame en comentarios Que te está pareciendo esta parte 6 De Jojo's Bizarre Adventure ¿La recomendarías? ¿No? ¿Cuál es tu personaje favorito? Porque siento que he hablado un poco de los personajes Pero me he querido centrar en otros aspectos de la review Aparte también otra cosa que puedes hacer Y que me ayudaría muchísimo Es que te suscribieras como no A este humilde canal Porque estamos a punto de llegar a los 900 subs Y estoy hiper motivado La verdad es que me encantaría llegar a los 1000 Antes de acabar el año Pero no va a ser posible Me temo a mí Pero bueno como mínimo Si me da la satisfacción de llegar a los 900 Antes de que se acabe el año También sería una gran meta para mí Otra cosa que también Pues evidentemente puedes hacer para que crezca Es evidentemente comentar En otros foros O en otras redes Estas humildes aportaciones O estos vídeos Porque también Si voy creciendo en otras redes También me va a ayudar muchísimo Pero bueno Voy a dejar de decir evidentemente estas cosas Y voy a recordar Lo más básico que puedo decir Al acabar mis vídeos Recordaros Lo típico de siempre Que mi nombre es Frankie Infantes Si estáis en Otra Cujen Y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo Bye 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 bye